Hola, buenos días muchachos, ¿cómo están? Aquí les voy a traer una nueva entrega. Está un poquito nublado. Estoy ahora esperando a los muchachos que están en 7-Eleven. Están buscando algo que comer. Hoy vamos a pescar aquí en Long Island. Vamos a pescar por dos tipos de peces. Vamos a pescar por Bluefish y vamos a pescar por Porgies. Vamos a utilizar los que son diferentes tipos de canadas. Vamos a utilizar Slim Shads. Slim Shads son como unos pececitos pequeños. También vamos a utilizar Clam, que es Ostras. Y vamos a utilizar lo que son Night Krullus. Night Krullus son los gusanos. Entonces ya saben, no se lo pierdan. Hoy va a estar bastante interesante. Como ustedes pueden ver, ahí viene uno de los muchachos. Viene con una marucha ahí. Una sopita. Viene... No sé cómo se va a salvar, pero ahí viene, imagínate. Eby, dile algo a la cámara ahí. Nada. Vamos a comenzar la pesca hoy. Como siempre, una buena sopa por la mañana no cae mal. Así que ya lo saben, muchachones. Yo voy a seguir comiéndome mi sopa aquí. Ya saben, nos vemos al rato. Bueno, chicos. Aquí estamos. Miren como que están saltando los peces de ahí donde están. Aquí estamos, aquí en Long Island, señores. ¿Tú tienes? Una buena actividad. Los peces se están saltando ahí mismo. Tú tienes el bay runner ahí, ¿no? Sí. Pero ahí. Son los peces. Bueno, señores. Como ustedes pueden ver, aquí está mi amigo José Enrique. Aquí está mi otro amigo Elvis. Ya saben, suscríbanse, denle enlace al canal. Y no olviden seguirnos, por favor. Miren, como pueden ver, aquí hay dos cañas. Tenemos las cañas aquí. Estamos pescando hoy para Bluefish. Y estamos pescando para Porgy. Tenemos diferentes tipos de carnada. Tenemos gusanos, como podrán ver. También tenemos esos pequeños chats. Son unos pececitos pequeños. Los tenemos como carnada también. Y tenemos clam. Estas son otras. Bueno, muchachos. Aquí viene la segunda, como podrán ver. Parece buena, sí. Se siente bastante tocadita. Estamos aquí en Long Island. Suscríbanse, ya saben. Estamos hoy, el día de hoy. ¡Uf! ¡Bah! Viene un llavadero. Viene un llavadero, no del llavadero. Viene un llavadero. Viene un llavadero. Viene un llavadero. Viene un llavadero. Como podrán ver, tengo un pequeño Black B-Bass aquí. Y un boy. Y un boy. Y me sentía tan pescetada porque venían dos. Ya saben, muchachos. Bueno, muchachos. Como podrán ver, seguimos aquí en Long Island. Aquí mi amigo Elvis. Nuevamente trae otra captura. José Enrique se le acabó de soltar. Aquí está Elvis, señores. Está empacado. Sí, es un polguía y bueno que está. Como podrán ver, es un polguía aquí. Y bueno, sí, está muy bueno. Como podrán ver, aquí está mi amigo Elvis. Tenemos polguis, muchachos. Ya saben, suscríbanse y darle un saludo a los muchachos de allá del barrio. Un saludo a los muchachos que nos sigan apoyando. Muchas gracias por su apoyo. Así que vamos a seguir llevándole más videos. Y estamos comenzando la pesca. Así que hay mucho pecado para hoy. Ya ustedes saben. Saludos allá al clan Frío Frío. Muchachos, seguimos aquí en Long Island. Hablamos. Hola, señores. Un amigo José Enrique. Trae otra captura. ¿Qué supone? No. Un blowfish. Un blowfish. No lo da, cabrón. Es uno de los amigos de él. La suerte, amiga. Ya llegan los pueblos. Está picando a mí. ¿Está bien esto? Ahí está, amigo. Muchachos, el primer blowfish. Salud en el día. Vamos a ver 10 más de esto. Oye, muchachos. No sé cómo suena ese, oye. Es un pez globo. Un blowfish. Ese hay que cortarlo porque si no lo saco, oye. Se lo trago en tenis. Ok, sigamos. Bueno, señores. Aquí viene José Enrique. Trae otro pez. ¿La tabla, sí? Es un robinson canó. ¿Un robinson canó? ¿La tabla, coño? ¿Alien? Acabo de sacar un robinson canó. Sí, un poco pecado. Mira, mira, Julito. Por el chino le rompe la boca. Mira, ven. Sí, ven. Mira, mira, mira. Mira, mira cómo vino. Solo un poco le rompe la boca. ¿Qué le da esos alones? Oye, qué no lo hable, ese pez. Oye, oye. ¿Qué es lo que dice? Apellido. Señores, son Robinson. Nosotros nos lo... No lo vamos a tocar. No lo tocamos. Ya saben, señores. Seguimos pescando aquí de Nueva Island. Suscríbanse al canal. Denle like, por favor. Y comparten el video. Ya saben. Ahí cuídense. Ahora. Bueno, señores. Como ya está aquí, aquí ya tenemos la estructura de vuestro amigo, él. ¿Qué te sientes o qué? Sientes bien. Creo que es un tamaño normal. No es tan grande. Pero este es un poco. y es una buena cacuna me estoy poniendo polvo señor buen tamaño ahí viene otro más de Ervings que está matando la liga y esto es C-Robin otro más de Ervings como podrán ver, tremendo C-Robin horrible para traba no saben, siguen ahí al pendiente ya vamos a ver mi malón, creo que está grande C-Robin, C-Robin es un C-Robin otro más el verdugo de los C-Robin es un C-Robin, pero podrán ver señores ya saben, siguen con nosotros nos vemos al rato bueno señores, como podrán ver aquí seguimos pescando en Long Island se está poniendo feo ya está lloviznando pero vamos a seguir un poquito más como ven, ahí está la caña en el agua y ahí está Elvis que parece que está picando un pez ya saben, sigan con nosotros no se despeguen que le traemos mucho más contenido estoy bajando un pequeño Black Sea Bad 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 ah, pero estamos tratando de agarrarlo a ver que pasa ah simplemente es un waiting game ahora mismo vamos a esperar a ver que sucede eh, muchachos denle un like suscríbanse, dejenos saber si necesitan de grabarlo señores aquí tenemos un clube misión cumplida bien grande misión cumplida para Julito Elvis ya tiene el suyo ahora viene el de Julito señores ve saliendo para acá Julito ve para que lo saquen por ahí se está yendo para las piedras con eso tiene que jalarlo que fue es una buena lucha viene ahí y este es un gran ese es un gran pero grande de verdad ese es un gran ese es un gran ese es un gran llevatelo para la orilla no, estás bien estás bien ven, ven, ven ven, ven, ven ven, ven tu tienes, tu tienes, tu tienes tu tienes, tu tienes, tu tienes tu tienes, tu tienes, tu tienes tremenda pelea para Julito ya sabe señor misión cumplida bluefish no te dicen que es la grande no te dicen que es la grande no te dicen que es la grande that's a big dog right there ey señores sigan que le damos más contenido Elvis Elvis tiene ahora mismo un bluefish mi gente eso vamos a ver si lo puedes sacar viene ahí de camino bueno señores misión cumplida y de buen tamaño también mira pues donde fue que se agarró es un bluefish viste que es que es uno que lo tiene que agarrar envuelve esa caña si es verdad wow ven que yo puedo sacar aunque sea cuatro mamas ellos están sangrientas, rápido ok Murio he's trying to get this uh second bluefish of the day it's one of the biggest ones we probably see oh wow ¿te lo viste? ¿te lo viste brincando? ¿te lo viste brincando? ahí pasa, ahí pasa, ahí pasa oh se metió eso pasan ¿lo viste? ¿es que uno viste? ¿es que uno viste? es muy bonito ¿crees que uno viste? u goto ¿está oh Ha empezado Ya sabes Me hagas de like para tener más contenido Por favor, compártelo O es que traigo una alina No, no creo que ya ha empezado Elopath viene con un rengueador Es un GTJ Se ha que saber Ahora está Es un col Está bien acordame señores, otro porquimán, aquí está lloviendo ya, ya saben, nos vemos al nato ya lo saben muchachones, yo estoy aquí con mi sombrillita, no me doy por nadie hablamos en la próxima bueno muchachos, hasta aquí llegó el video de hoy, ya saben, gozamos bastante y por ahí vienen muchas sorpresas, ya saben, síganos, denos like y compartan el video por favor, para estar aquí toda la semana aquí están los muchachos, como podrán ver, ya nos estamos despidiendo aquí están las cañas y miren el culé, hoy nos fue de maravilla agarramos tres blues y algunos porgies, pero hoy fue de verdad de maravilla ya saben, no olviden suscribirse, like y compartan el video hasta la próxima chicos chau